Esa fotografía ni siquiera es de un desaparecido. ¿Habrá sido su amante? Héctor Galvez es el director de una película que se ha convertido en un pequeño clásico. Pese a que tiene pocos años, se ha convertido en un clásico que es Paraíso, un clásico en el cine peruano. Porque es tal vez una de las mejores películas de los últimos años. Y ahora está estrenando N.N., que es su segundo largometraje y su película más reciente. ¿Cómo pasar de hacer una película de grupo? Jóvenes, muchos jóvenes caminando por una zona periférica de Lima, buscando una serie de cosas. Porque en Paraíso buscan su identidad, buscan sus orígenes, buscan su inserción en el mundo. A una película como N.N. que tiene una estructura, está mucho más centrada en un personaje principal. Que es el protagonista encarnado por Paul Vega. Y un tema que es totalmente distinto. ¿Cómo pasaste de esta dirección, más o menos colectiva, a este retrato? Fueron dos orígenes totalmente distintos. Es decir, en el caso de Paraíso, yo había presenciado, había acompañado a estos chicos que me distribuyeron un poco de inspiración para la película. Y eso, siempre sentía que era la cuestión grupal. Era más todas estas cosas que subían alrededor de ellos. Era como que todo el universo. Tenía más claro el universo. Y en caso de N.N. surgió por un hecho, o por una imagen, que es al final el inicio de la película. En una exhumación, se tenía pensado encontrar cierto número de restos, se encuentra uno más de un varón que tenía la fotografía de una chica. Entonces, cuando una amiga fotógrafa forense me contó lo que había sucedido en esa exhumación, a mí dije, mira, esta imagen, esta fotografía casi borrosa de la chica, y que se haya encontrado este resto después de tantos años, me servía para empezar a tejer. ¿Qué hacemos para tratar de encontrarle una identidad? ¿Quién es? ¿Quién es su familia? ¿Quién es la chica? ¿Quién es él? Y es ahí que empecé a construir y a entretejer toda esta historia. Supongo que ante un inicio así, es decir, encuentras unos restos en los cuales hay una foto, ¿no es cierto? Un cagr, un desaparecido, hasta mucho tiempo enterrado, de modo clandestino, ¿no? Y hay una foto que es una huella, un indicio de algo, ¿no? ¿Cómo crear una ficción a partir de eso? Porque ahí, no sé, como que lo primero que se te viene es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor más allá de la muerte, extraordinario, ¿no? Casi de vértigo, de Hitchcock. Un thriller, ¿no? En la que comienzas a investigar las circunstancias de la muerte, pero también el tema de la identidad, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes eran? ¿Qué los unía? ¿Cómo llegó esa foto ahí? Ese es un indicio que me permite reconstruir el pasado. O sea, ¿cómo, y más aún en un medio como el cine, no es cierto que te presta tantas posibilidades narrativas, ¿no? Sí, si esa persona conservó, o sea, no conservó documentos, si solamente conservó esa foto, es porque algún valor especial de esa persona. Pero bueno, sí, al margen de las múltiples líneas o entradas o caminos que podría llevar la película, yo siento que a mí eso desató todas esas cosas que yo había escuchado, presenciado o grabado en la etapa en que había trabajado haciendo documentales y registros para la CBR. Yo sentía que era un buen canal para hablar de esta situación de los desaparecidos en el país, del tema de la identidad, ¿no? O sea, ¿quién es? ¿no? ¿Cómo tratar de encontrarle una identidad a esa persona que, claro, no es una persona que ha desaparecido hace un año, tiene tantos años desaparecidos? Y de las personas que están buscando alrededor, tratando de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, a mí me sirvió eso, o sea, sentía que ahí había una imagen que podía, porque yo no es que yo parto de un tema y digo, ok, voy a hacer una película sobre este tema, ¿no? En ese fue esa imagen y dije, ok, con este simple hecho puedo empezar. Ok, y el mundo de los antropólogos forenses, que si bien lo conocía un poco, cuando dirigí este documental Lucanamarca, ya lo fue investigando más en el proceso de escritura y guión, ¿no? Y ellos sienten la responsabilidad de que tienen, o sea, dar una respuesta, o sea, y tratar de saber qué cosa te está diciendo, ¿no? Estos huesos te están diciendo algo, ¿no? Más aún ya, si a eso le sumas esta fotografía, hay algo ahí que te está comunicando, de interpretarlo, ¿no? Tienen algo de arqueólogos, ¿no? Y tienen algo de guionistas, además, ¿no? Claro. De ir construyendo historias a partir de ahí, pero no construyendo ficciones, sino tratar de construir la verdad de la historia, ¿no? Exacto, sí. Que siempre es elusivo, además, ¿no? Siempre se te escapa, ¿no? Claro, ¿no? Y claro, y más aún, tienen que encontrar estas historias y tienen alrededor a estas miles de personas, familias o mujeres, que quieren tener una respuesta, ¿no? Entonces, son como el parachoque de todo eso, ¿no? Y, bueno, y algo que también me interesaba hablar en la película es que se enfrentan. Yo creo que ahí sí hay un símil entre Paraíso y NN, creo, que los antagonistas de los personajes no es otro personaje, ¿no? Es la realidad con la que se topan, ¿no? En el Paraíso eran los chicos que vivían en ese barrio, que no los deja salir, que los tenemos asfixiados, y eso es como que la fuerza antagonista. Y en NN es toda la burocracia, la lentitud, ¿no? De los procesos, a eso se enfrentan esos personajes, ¿no? Y hay una cosa que también tienen estos antropólogos, que es la mirada del documentalista, ¿no? Porque en realidad se están acercando a determinados indicios que de la realidad, igual un documentalista, ¿no? Y a partir de eso tiene que crearle un sentido, ¿no? Mirar qué cosa, qué entornos hay ahí, ¿no? Claro, o sea, a mí algo que siempre me llama mucha atención es cuando yo veía a estos antropólogos trabajar, es decir, o que ya son restos, son huesos, pero ellos se encargaban de que ningún, ni siquiera llamarlo ya, ninguna astilla del hueso quedara suelto, ¿no? Llegaban, lo pegaban, pero yo decía, pero qué ya, si al final le hacen entrar a los huesos, ellos esos son. No, pero se encargaban de que quede, que todo lo que se ha encontrado sea puesto. Esa obsesión, y me lo decía José Pablo Barayber, que casi fue como un asesor del proyecto y es un antropólogo forense, me decía, pero es que nosotros es como que ni siquiera nos sentimos, o sea, ¿cómo te vas a sentir bien si después de veintitantos años le entregas, pues, en una cajita, unos cuantos huesos de esos certeros, o sea, eso no es un alivio, todo lo contrario, ¿no? Entonces, de esa carga creo que se fue nutriendo los personajes alrededor de la película. Una película peruana, un corto, me traje el peruano que es Rajai Umasi, que no sé si lo conocen. No, no, no. En la que vimos una sesión de un grupo de antropólogos forenses y le proyectan a los familiares Ah, claro, las fotos. Solamente imágenes de ropa, de la ropa que se ha encontrado en el sepulcro, ¿no? Sí, 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 yo estuve en una de esas grabaciones, que fue dentro del curso de Docu Perú, creo, ¿no? De Docu Perú, claro. Sí, ya, ya. Vicente Cueto es el director. No vi el documental completo, pero yo estoy en una de esas grabaciones. Es un corto muy logrado. ¿Cómo tratar formalmente decisiones, te estoy preguntando por decisiones ya de trabajo, de puesta en escena, digamos, ¿no? Como trabajar la luz y demás. Es una película que tiene ese trato con la muerte, ¿no? Sí. Y con el pasado. Sí. Yo desde que ya iba avanzando versiones de guión, la película se fue volviendo más oscura, en todo sentido. Fue muy... Yo me acuerdo de la primera versión y se los pasé a los coproductores y ellos me decían, oye, pero acá todavía te queda cosa de paraíso, ¿no? Porque todo era muy coloquial, había muchas bromas, etc. Pero yo fui trabajando versiones y la película se fue volviendo más oscura. O sea, en atmósferas, en fotografía y en la parquedad de los protagonistas, ¿no? Y bueno, solamente dejé que me llevara por ahí. Y algo que yo quería tener... O sea, sabía que tenía entre manos un tema muy duro, ¿no? Entonces traté de mantener un cierto pudor, una cierta distancia, ¿no? Entonces los momentos en que hay lágrimas, trataba de que estuvieran casi un fuera de campo, ¿no? Y centrarme... Y algo que fue... Yo no sé, o sea, siendo autocrítico, que quizás me excedí, no sé. Pero sí quería que fueran... Quizás cuando hablamos de detalles de esto, de los restos, también era que la película fuera fragmentada en temas de detalles, ¿no? Rostros, detalles de ropa, ¿no? Entonces la película la fui... Cuando ya la fui imaginando como pues en escena, la imagino así, ¿no? Una distante, pero también donde hubiera muchos detalles. Y muchos primeros planos, y muchos primeros planos de rostros, ¿no? Y también planos de rostros, que sentían que era la manera de que ellos, si no lo verbalizaban, poder comunicar lo que le estaban pasando. ¿Y Paul Vega? ¿Por qué la selección de Paul Vega? Que es tan interiorizado, ¿no? Que tiene todo ese juego tan interior, ¿no? Sí. Ya desde que escribí la... Eso sí, ya sé que puede ser un cliché, pero yo que tenía ya la primera versión pensaba en él, ¿no? Por eso, porque sentía que cuando iba construyendo el personaje de Fidel, que es el jefe de San Antropólogo Forense, el personaje se me iba haciendo muy parco, muy callado, ¿no? Alguien que... Sí, muy reservado. Sentía que Paul podía manejar bien con esa carga de personaje, ¿no? Y lo hablábamos, ¿no? Y me acuerdo que había momentos hasta donde el personaje hablaba más y él me decía, no, aquí creo que sería mejor, menos palabras, menos gestos, ¿no? ¿Y cómo trabajaste con Mario Bassi, no? ¿Qué indicaciones, cómo... ¿Qué es lo que querías tú encontrar? Porque me has hablado de la oscuridad. Sí. Pero qué cosa tan precisa, ¿no? Sí. Porque claro, cuando uno piensa en estos trabajos de antropólogo, más bien uno piensa en luz. En luz. ¿No? Sí. Y hay que mirar bien, hay que mirar bien la astilla que decías tú, hay que encontrarle el lugar, ¿no? Sí, cuando... O sea, nosotros con NN tuvimos la suerte, no sé si se va a volver a repetir, de ganar una serie de fondos de producción que pudieron hacer... Después te voy a preguntar sobre eso. Sí, ¿no? Entonces, uno de esas personas dijo, es un... Ah, es una película de fantasma. Y cuando la... Dijo así como el tagline, o sea, a mí... Es que lo ves, pues, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no queríamos en un momento que Local Forense fuera como que un lugar como que estuviera... O sea, que no fuera... Que no se pudiera ubicar ni por imagen ni por sonido al centro de Lima, o... Y también que era un local Forense, ¿no? Es un hospital, es una... ¿Es una morgue? ¿Qué es, no? Entonces, ahí empezamos... Claro, que ahí sí me costó mucho, porque diferencia de Paraíso, donde yo tenía ya los... Construía a raíz de esas locaciones, acá era tratar de pensar en un espacio y crearlo. Y entonces con Mario hablábamos, sí. Es que es una película donde... Casi todos se vean casi fantasmales, ¿no? O sea, casi... Y en la postproducción lo fuimos virando casi al azul, ¿no? Entonces que se vieran casi como fantasmas y resaltaran momentos de las prendas, ¿no? Eso sí, Marcara. Pero en la parte de la película, cuando ellos se van al ande a hacer una nueva exhumación, ahí sí quería que tuviera más luz, ¿no? O sea, como romper también un poco esa monotonía o ese espectro. Han pasado cinco años, ¿no? Desde tu película anterior. Sí. Ya la película está en cartelera. Te ha costado trabajo. En los últimos tiempos se están estrenando muchas películas peruanas, ¿no? Sí. O una o dos cada semana. Claro, no ocurre eso en todo el año. Ocurre en esta temporada, digamos, ¿no? Sí. En esta temporada porque ya pasó, bueno, los grandes estrenos del verano norteamericano, digamos, ¿no? Que corresponde a nuestro periodo entre mayo y agosto de acá. Entonces, ahora se acumulan las películas peruanas. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Esto qué está creando? Dieras la impresión de que las películas peruanas entran siguiendo un destino un poco, ¿no? Que salvo algunas que vienen con mucha publicidad, mucha promoción y que ya se lanza como blockbusters, el resto de películas como que siguen su destino un poco de un modo tranquilo y resignado, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves eso? Bueno, cambiante. O sea, ahí todavía no sé qué es la situación, pero algo va a tener que pasar. Es decir, buscar nuevos caminos, buscar nuevas estrategias de distribución. Porque, claro, en NN, nos teníamos ya desde marzo, queríamos estrenar, le dijeron, ah, bueno, en septiembre hay un hueco, porque ya pasaron películas de julio, de agosto, y en septiembre hay meses tranquilos, hay una, sí, cada mes, mes y medio, donde la cartera está tranquila. Claro, después se fueron sumando, 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 sumando películas y se ajustó. Ahora hay cinco cartelas. Hay cinco, en realidad, ¿no? Que en parte ya está bien, ¿no? Pero, sí, yo, te soy sincero, no sé qué se podría hacer. Pero algo va a tener que cambiar. O sea, o buscar otros caminos distintos. Yo estaba leyendo un poco la entrevista que hablabas con la gente sin encuentro, ¿no? No sé, cosas tipo internet, cosas distintas. Pero yo creo que va a tener que cambiar en algo, ¿no? O sea, plataformas, digamos. Plataformas, sí. En las cuales haya suscriptores, como ya existe, pues, ¿no? Exacto, ¿no? En la que tú puedes poner tu película. Pero, claro, pero ahora eso todavía no está tan extendido ni tan arraigado, ¿no? Sí. Pero, de hecho, que, a ver, yo espero, pero yo estoy intuyendo que creo que va a pasar igual que con Paraíso, ¿no? O sea, que la película tuvo mucho mayor vida que... O sea, la película de la vida de Nene, siento que, o espero, que no va a acabar cuando pasen las tres o, a ver, espero cuatro semanas en cartelera, ¿no? Yo creo que va a continuar aparte, ¿no? En círculos, en universidades, en centros culturales. Claro, sí, porque es la película que genera discusión, debate, ¿no? Sí. Muy bien, Héctor, muchas gracias. No, gracias, de verdad. Estas personas llevan buscando respuestas en mucho tiempo. Y aunque sea duro, se las tenemos que dar. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a decir? No, 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 no Gracias por ver el video.